Ahora nosotros les vamos a dar paso a nuestro segmento séptimo arte, un largometraje 100% ecuatoriano que transmite entretenimiento y a la vez nostalgia. Eso es Ya No Soy Pura, comedia romántica que mantiene la atención del espectador mediante el juego lúdico de la actuación de sus protagonistas y la belleza del Ecuador. Lisbeth Mejía conversó con su director. Veamos. Ya No Soy Pura, una comedia ecuatoriana que plasma con un lenguaje propio las secuelas de la migración. Un lenguaje que a pesar de ser sencillo no cae en la banalidad. Todo esto dentro de un paisaje maravilloso de nuestro país. La trama externa es una comedia de enredo, que por allí hay una confusión, de que la confunden que ya se consiguió novio, no se consiguió novio, y de allí viene la comedia, ¿no? Se genera la comedia. Y la trama de fondo, en cambio, refleja la soledad. El mosquito mosquera, Marcela Campos, entre otras actrices y actores reconocidos, participan en este largometraje que tiene una duración de 106 minutos. Su protagonista, Eloís, nos comenta más sobre su rol. Es trasladarme a una profesora, a una maestra solterona que se quedó esperando a su novio. Y es una mujer bastante luchadora, que no solamente ve por ella, sino ve por la comunidad. Como es profesora, trabaja con sus niños, pero a la vez tiene esa soledad que le dejó su novio, ¿no? Ya no soy pura es una metáfora para el despertar de la valoración de la mujer como individuo independiente y creador dentro de la sociedad. Este largometraje pronto estará en los cines de Quito y Cuenca.